¿Qué tal? Yo soy Cristina Zúñiga de ESPN Deportes Dallas. Antes, antes que nada, quiero agradecerte porque estás viendo este videoblog en el que te voy a presentar, bueno, un videíto que salió por ahí, que se dio a conocer en las redes sociales primero y que causó controversia porque, bueno, se trata de un partido de fútbol en el que un aficionado, un improvisado, salta a la cancha completamente desnudo y empieza a correr y anota gol, pero lo que causó impacto es de quién se trataba. ¿Quieres verlo? Ahí te va. Cuando hay una falta, hay una falta, mi querido amigo. Sí, este se saluda de la roja. Estamos viendo cómo se viene el tiro libre en este momento, señores. ¡Van a cobrar la falta! ¡Oh! ¡No! ¿Pero qué es esto, señores? ¡Un asfisemado en el campo de juego! Este no lo alcanzó para la ropa. La barrera lo va a dejar pasar el guardameta, sale y sale a la cruz. ¿Se os parece a Derbez? A ver la repetición, señores. ¡A ver la repetición! Sí, es el mismísimo Derbez. En mi vida había visto a alguien anotar en un traje de edad. ¡Pero mira cómo corre Derbez! ¡Y el otro no lo va a alcanzar ni siquiera en moto! Así es, se trata de un comercial de televisión, pero causó tanta controversia que hasta diferentes jugadores, el caso de Oribe Peralta, que puso en su Twitter un mensaje sobre ¿es este Eugenio Derbez? ¿Por qué pensaban que obviamente era algo improvisado? Pero no, esto es un comercial, pero bastante bien planeado. Creo que se está haciendo un dineral el Eugenio Derbez con todos esos comerciales de esa televisora. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado acompañándome en este videoblog. Espero que te haya gustado. Yo te espero la próxima.